¡Y ya lo ve! Oye, Presi y Francisco, y con tantos miau, miau y guau, guau, no te pregunté en qué radio vamos a escuchar el clásico. Al pueblo versionista y a ti, mi querido Mene, los invito a escuchar el clásico por Radio Rumba Network, obviamente. La radio de los cuatro elementos. Bueno, te dejo, porque voy a probarme el traje campeón. Eh, si quieres te recomiendo a mi sastre que ya me lleva haciendo el preseguido. Tranquilo, Mene, el mío me está haciendo el número 15. ¡BARCELONA! Cosa buena en la vida. Cosa buena en la vida, dice.